Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que salió el calendario. Aficionados se viven en Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección del Salvador se enfrenta a Honduras en partido amistoso. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Salvador vencerá la selección de Honduras. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene, y es que la selección del Salvador se enfrenta a la selección de Honduras en un partido de carácter internacional, y bueno, este partidazo amigos se va a disputar el día de hoy, este miércoles, y daré inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es cracks, tremendo partidazo de preparación tendremos, rumbo a los cotejos claves de la CONCACAF Nations Leagues, y bueno, por un lado tenemos a la selección del Salvador, la selecta, llega hasta amistoso, con la misión de sacar lo mejor de sí, y bueno, los de Hugo Pérez saldrán con todo, ante los soldureños para viajar a Orlando posteriormente. Por otra parte tenemos a la selección de Honduras, la H, los dirigidos por Diego Vázquez, arriban este cotejo de preparación, con la misión de tener un buen desempeño. Así es amigos, a la selección del Salvador, le toca enfrentarse a Curacao, y a la selección de México, por lo que el día de hoy buscarán sacar el triunfo. Y bueno cracks, el partido amistoso de selecciones entre la selección del Salvador y la selección de Honduras, que se va a disputar en Los Ángeles, California, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán seguir por la señal de TUDN, y también se podrá ver por la señal de TBC Deportes y de Canal 4. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like, y sin más que negar, nos vemos para un próximo video.